Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Alofoque Radio Show presenta noticias de actualidad y tecnología. Seguimos, esto es Alofoque Radio Show por Power 103.7. Ahora vamos con las noticias de actualidad. Es de la mano de... Buenas noches. Es que se fue, Babi ya perdió su silla. Oye, oye. Buenas noches. Buenas noches, la noticia de hoy. Ey, ey, espérate, no, no, espérate, que hay una gente que va a dar la noticia, mano. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Espérate. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Ay, mi madre. Y sintoniza de Colurbana, Alofoque Radio Show por Power 103.7 FM. Vía internet como yo, por Alofoque Radio.com. Ahora mismo a la residencia de mi compadre, amigo, socio y compañero de lucha, Bombón Production, aquí en París, Francia. Eh, llegué esta mañana aquí a París, eh, de manera sorpresiva, por eso fue mi ausencia ayer en, en, en el programa, pero estamos aquí en París, señores. Tú querías que supiéramos que tú estabas allá, ¿verdad? Pero para la próxima, no te vamos a sacar la llamada al aire, porque si no, nos vamos todos, que no se vaya nadie. No, 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 en verano, en verano prometemos hacer el primer programa radial desde la Torre Eiffel de París. ¡Eh, así me gustó! Mira, DJ Topo. Abajo, man. DJ Topo, sacó los DJ Topo. Bien. Y venimos al equipo completo, incluyendo a DJ Topo. ¿Cómo? Con todo. Abajo, man. Con todo es que DJ Maggi estén con otra, hay que regrear su ropa. Viene hasta a DJ Topo para que hacerle peluñe. Vamos a hacer de la Torre Eiffel de París. Estamos cuadrando eso aquí como un bombón. Bien. ¡Bombón, mi pai, te quiero! Estamos en materia. Dale. Con las noticias de actualidad. Recientemente, hace unos minutos, Lápiz Consciente lanzó un video junto a Somaya Rice, Ruiz. Lápiz Consciente con Somaya Ruiz, Descontrol, producido por Jesse Terredo, ese famado director de videos dominicano. Tigre le ha hecho videos a FITICEN, a los videos de la tele, esa gente. Entonces, él hizo un videíto de Lápiz. Ha hecho como cincuenta videos hoy. Un artista de nombre internacional, Somaya Ruiz. Un merenguito, el que quiera ver a la PIS, bailando merengue, que chequea ahí ese video, el cual está disponible en alofoquemusic.net. Señores, sigue, sigue en la relación de los artistas, con relación a los premios soberanos. Mirka la Maldura, en una llamada vía telefónica al programa Extremo Extremo, declaró que no le sorprendió que la dejaran fuera de los premios, debido a que aquí como que se cometen como mucha injusticia con los artistas. Dice ella también que un premio no garantiza la pegada de un artista. Esas fueron las declaraciones de Mirka la Maldura. Bien. Con relación a que este año tampoco fue nominada en ningún renglón de los premios soberanos. Pobre Maldura. ¿Cómo así? Sí. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Pero entendemos de que no, de que Blasolet. ¿Cómo no? Él se lo merecía. Tiene el numerito, o tenía los numeritos antes de tener este accidente. Le cogieron pena a Poca. Mentira. Se lo nominado a este renglón urbano. Él merecía eso. No es así. A los Poca le cogieron pena, digo yo. Mire, le merecía. No sea fresco. Le cogieron pena, Blasolet. No sea fresco. Al padre Rogelio. Bueno. Vale, 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 vale. Díete tiempo, hermano, ¿eh? Díete tiempo, ¿eh? Díete tiempo. Continuamos con la noticia. Esta noticia le va a gustar muchísimo al doctor. Ajá. Fuera de la música, hablando de otras casos y cosas que suceden en nuestro especial y hermoso país, República Dominicana, un tigre en Samaná se cortó los testículos porque se lo encontraba feo. ¿Usted está oyendo esa feo? Mira, el tipo se encontraba los testículos fue, yo no sé qué testículos es lindo. Son lindos esas. Buenas preguntas. Y uno se lo cortó, señores. Mira, Foca. Entonces hicieron una pequeña entrevista en las calles de Samaná en donde fue una noticia jocosa. La gente opinó diferentes cosas. Sí. Sobre este caso insólito. Ajá. Pero el hombre se cortó los testículos, hermano. Ay, Dios mío. Los compañeros que nacían con él se fueron a piqui. A los Foca. Para terminar. Dígame, dígame. El doctor se va a cortar la cara, entonces. Porque Díete tiempo, Díete tiempo se va a descuartizar, entonces. Mira. Eso me dio ánimo. Y por último, señores, tengo una noticia exclusiva. Súper exclusiva. Dale, dale. La escuela urbana, la Foca Radio Show, siempre te la lleva calientica. Y es que nuestro amigo, colega, hermano, uno de los artistas míos preferidos, Monkey Brad, cual está viviendo, residiendo ahí en Barcelona. Está viviendo en hoteles, Monkey Brad, señores. ¿Qué? ¿Qué? Sí, hotel en hoteles. Ahora vemos que él está viviendo en hoteles. Monkey Brad. ¿Y de dónde? Está casado aquí con una joven española. Hace un tiempo. ¿Tiene cuánto? Y como ella para trabajando, Monkey Brad, todo un artista cotizado, todo un artista, antes muerto que sencillo. Un personaje. Monkey Brad, como le gusta que le hagan todo. Sí. Monkey Brad, en lo que ella está trabajando, según usted la viví. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Padre! Monkey Brad, siempre natural. ¡No! Monkey Brad, siempre tan espontáneo. Está viviendo en hoteles, señores. ¡Ay, Dios mío! Esposa del Trabaja, ¿verdad? Como a él le gusta que lo atiendan y chubabalos, a ñoñen. Monkey Brad está yendo a vivir en un hotel en lo que la mujer trabaja. Bueno. Esta fue la noticia de toda la vida. Santiago. Con Santiago Matiado, porque desde París, Francia, para los Fox Radio Show. Dime. Antes de despedir tu participación, por favor, suba el volumen de la computadora donde nos estás escuchando. Le vamos a enviar un mensaje, todos, al señor Bombón. ¡Bombón, te queremos! ¡Bombón, te amamos! ¡Bombón, te queremos! ¡Te amamos! ¡Que viva Bombón! ¡Adiós! ¡Adiós!